X, H, R, X, ciento tres punto cinco FM, treinta mil watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes, mil quinientos cincuenta y cinco, sexto piso, despacho seiscientos dos, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, México, IA, ciento tres punto cinco FM, una estación de Radiorama Occidente. Es la una, con veintinueve minutos. Ciento tres punto cinco FM, la tapatía, ciento tres punto cinco FM, la tapatía, aquí hay más, aquí hay más de la tapatía, la tapatía, ciento tres punto cinco FM.